Marifer Centeno, buenas tardes, ¿qué firma traes hoy, grafóloga? Hola, hola, ¿cómo están? Pues, traemos la firma de José Manuel del Río Virgen. Ah, muy bien, venga. Es una escritura interesantísima, es un gran estratega, es una escritura que además, cuando tomas la firma, no sabes de quién estamos hablando. No dice ni una J, ni una M, ni del Río, ni Virgen, es, parece un número 8, parece una, bueno, empieza con un cruzamiento, después hay un signo, una curva que se regresa, las prolongaciones que son muy largas y un número 8. Es un hombre que es un gran estratega, es un hombre que piensa a largo plazo y que viene a futuro, y que está pensando a futuro y que va con todo, y por todo, hacia adelante. No se detiene, es una persona, a mí me impresiona ver el tamaño, la energía, la pastosidad de esta escritura. Es una persona que está dispuesto a jugársela con todo, y que además se siente con esta seguridad y con esta fuerza para poder lograrlo. Yo veo, no sé, de repente me recuerda al estado de Yucatán, ese como corazón achatado de arriba, ¿no? Sí, sí, es cierto, parece, parece, es que además es una firma que hasta podríamos pensar que es de arquitecto, porque es una, es una, es una firma muy estética, es una firma que además estos cruzamientos nos hablan de lo severo que es cuando se trata de analizarse tanto a sí mismo como a los demás. Estamos hablando de un hombre que además es increíblemente rápida la velocidad y no por eso se va haciendo más delgado el trazo. Me parece muy interesante porque generalmente cuando escribimos muy rápido el trazo va perdiendo fuerza. Aquí al contrario, el trazo parece irse fortaleciendo. Es una persona que crea el castigo, es una persona que en este momento, o al menos cuando firmó este documento, se sentía fuerte y se siente con esta capacidad de seguir adelante y de pensar en frío, porque es una persona extremadamente analítica, una persona cautelosa y una persona enigmática. Hay gente que se deja leer desde un principio, él es de irse conociendo poco a poco, pero además poco a poco también, pero con un paso muy firme. Veo que la empieza en la parte izquierda del 8 del lazo este, hace el 8, luego hace ese bucle enorme y la corre hacia abajo, luego se va a la mitad del bucle y hace esa punta de lanza que abajo forma la cruz. Esa cruz es lo que hablamos de la severidad y además de la capacidad que tiene para tomar decisiones a veces hasta sin tocarse el corazón. Vemos que es una firma grande, ¿no? Es una firma que en este momento él decide hacerla, por supuesto que tiene el espacio gráfico para poder hacerlo, pero decidió ocupar toda la hoja porque en este momento no presenta ningún tipo de duda sobre lo que quiere y cómo quiere hacerlo. Este hombre que además estos bucles nos hablan de que le gusta verse bien, hay gente que no le da prioridad a su imagen y a pesar de no ser un hombre especialmente adornado o que le guste ser muy exuberante, sí le gusta ver una imagen de gran pulcritud. Oye, yo si alcanzo a ver como Río, digo ya buscándole, tomando el 8 y esa R alta, ese globo alto de la izquierda y Río, no sé. Pues sería realmente lo único que podría haber, una R de Río, que además es un trazo que va junto, lo cual nos habla de la gran intuición y siempre que hablamos de los apellidos paternos o de estos apellidos, en lugar de que el nombre sea lo más importante de la firma, es una persona que le da mucha importancia a su responsabilidad, a sus compromisos, al deber, a su reputación. Es una personalidad muy compleja porque entre el sarcasmo, entre la energía, lo estratega, lo analítico que es, lo enigmático, siendo un gran seductor, siendo un hombre sumamente observador que no dice ni remotamente todo lo que sabe ni todo lo que piensa, sino que va jugando con las fichas que tiene de forma muy estratégica, aunque suene a que ya había usado la palabra estratega, pues se vuelve una persona sumamente convincente y a largo plazo, sin duda alguna, se va fortaleciendo porque lo hace con mucha firmeza. Bien, Marifer, pues muchas gracias, nos vemos el lunes, ¿te parece bien? Claro que sí, que ya está Joaquín Marín de Dopingweb en todas las plataformas, y ahora sí que está buenísimo, ¿eh? Gracias, Marifer, efectivamente. Joaquín Marín de Dopingweb en todas mis plataformas, a la hora que usted quiera, ahí está. Gracias, Marifer Centeno.